La política no es solo nacional, sino también internacional, y hay un nuevo programa que, bueno, ahora vamos a contar un poquito el laboratorio de ese programa, se llama El Desorden Mundial, y es un gran hallazgo porque está en Crónica TV, ¿no? Y cuánto hace falta hablar de política internacional, de qué pasa en el mundo, digo, es la única manera de poder medir en qué contexto estamos, y tuvimos la suerte de poder hablar con Javier Borelli, que es periodista, que es parte de este hermoso proyecto periodístico que es Tiempo Argentino, y es el conductor del Desorden Mundial que ustedes ahora, yo les voy a decir, lo van a poder ver todos los domingos a las 23.30 horas, ya arrancó por supuesto, pero si no lo vieron, bueno, a partir del domingo lo van a poder hacer, le doy la bienvenida a Javier Borelli, te saludo a Julián Saúd, Jimena Riveros, y Nicolás Dulcich, de Revista Martia, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Julián, Nico, Jimena, cómo están? Muy bien, acá estamos. Y bueno, hay que decir que Jimena es productora del programa, ¿no? Vamos a... Sigura clave, sigura clave. Bueno, ahora vamos a hablar del problema, pero Javier, dejáme preguntarte como periodista, conductor además del programa, pero... Un tema, por ejemplo, que tiene que ver con la conmoción que llevó adelante esta explosión en el Líbano, y que llevó a un desequilibrio en términos políticos de lo que pasa en ese país, que podríamos llamarlo, ustedes lo llamaron, el que se vayan todos libanés, ¿qué pasó a partir de la explosión en el Líbano? Bueno, así como vos dijiste, hay... Esa explosión es lo que nos hizo llamar la atención a todos, de que había un problema en ciernes en el Líbano, y a partir de ver esas explosiones que uno empieza a encontrar otra cantidad de factores que venían sucediendo y que quizá no se le daba tanta bola. Digo, hay una cuestión muy propia de los temas de política internacional que tiene que ver que si no pasa en el país vecino, si no pasa en España, Italia, Europa, digamos, o a lo sumo Estados Unidos, bueno, nadie se entera. Y lo que estaba pasando en el Líbano es como vos describiste, una crisis de representatividad enorme, que uno, para hacer un paralelismo, lo lleva al que se vayan todos de acá. Desde octubre del año pasado, que todo empezó con lo que se llamó la revolución del WhatsApp, en un país que ya venía con muchos problemas de inflación, donde tenían problemas eléctricos, y la gente utilizaba las redes sociales o las plataformas nuevas para comunicarse y le quisieron poner un impuesto, por ejemplo, a las videollamadas de WhatsApp, a las llamadas de WhatsApp. Y eso generó, primero, que los chicos salieran a la calle, la inflación venía mal, la expresión social hizo que renunciara un primer ministro, la gente siguió movilizada, asumió un gobierno tecnócrata, como se le dice, ese que no viene de la política, porque justamente, que se vayan todos, y ese gobierno tecnócrata no tenía apoyo popular, y encima le explotó esto que era una bomba de tiempo que no se sabía. Hacía seis años que tenían un material muy combustible, guardado en un depósito, con una gran negligencia, y lo que todavía hay que ver, y eso sí terminará de verse en una investigación independiente, es si alguien, además, hizo detonar, o encendió la chispa, digamos, que después hizo la explosión. Pero lo cierto es que fue posible esa explosión por un gran desmanejo, un gran desgobierno, y una situación política-social que ya estaba a punto de estallar. Fue casi una metáfora perfecta, digamos. Totalmente, ¿no? Es una noticia que además se dio vuelta al mundo, ¿no? En términos de la tecnología, evidentemente, que todos andan con el celular en la mano, y que se pudo viralizar de manera inmediata. Ahora, ¿en qué circunstancia está la política del Líbano, que es central en lo que tiene que ver con la política exterior de Estados Unidos, por supuesto Rusia, por supuesto China, todos juegan sus fichas, ¿no? Como en un gran tablero TEC, esta partida, ¿no? Porque, esto hay que decirlo también, hay que desmezclar después, cada uno tiene sus propios jugadores. Sí, ni hablar. Además, ahí, como bien vos decís, o sea, solamente para darte una referencia geográfica, el Líbano limita, por un lado con Siria, y por otro lado con Israel. Siria en una guerra civil de hace más de diez años. Israel, en un conflicto permanente desde su constitución, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, tiene ya dentro de su país un montón de refugiados, tanto palestinos como que se escapan de Siria, a lo que ya tenía una sociedad que tiene dos tercios de ellos, algunos son musulmanes, algunos yitas, otros sunita, y después un tercio es cristiano. Bueno, todo ese combo es muy difícil de manejar, y justamente la explosión, una necesidad de reparación que hoy la calculan en cinco mil millones de dólares, hace que las grandes potencias quieran meterse a ayudar, pero meterse a ayudar nunca es. No es por un amiguito, donamos y nos vamos, no. Yo te pongo la plata y empiezo a entrar en esa área porque, a ver, ¿a quién no le interesa ese puerto, justamente el puerto que estalló, ¿no? ¿A quién no le interesa? Claro, claro. En ese puerto que es una entrada medio diente y que es un puesto geopolítico importante. Así que, bueno, las... Eso, como a veces decimos eso, ¿no? Las peleas entre las potencias no se dan en los territorios propios. Uno de los lugares donde se van a dar es en el Líbano. Es central, ¿no? Recuerdo a Naomi Klein con la doctrina del shock. Aprovechan cualquier tipo de desastre natural, de guerra, para decir, yo te ayudo a reconstruir. Podríamos mandar a la gente de Vicentín para que rearme el puerto del Líbano, ¿no? Pero, bueno, eso, permitime el chiste, pero, bueno, tiene que ver con el programa que están haciendo. Me parece que algo de eso hay en el desorden mundial, ¿no? Esta nueva propuesta que aparece... Digo nueva propuesta porque es muy difícil el fin de semana encontrar un programa donde se pueda hablar de política, en este caso política internacional, que sea de calidad. Digo, hay muy poco y esto, con esto, no, 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 quiero decir, además lo que ustedes plantean están muy buenos los informes donde está basado el desarrollo del programa. La verdad que eso, tiene mucha creatividad y creo que están utilizando el humor como una herramienta fundamental, ¿no? Sí, bueno, esa es un poco la idea. Por la calidad es muy responsable tu compañera Jimena Riveros también, ahí desde la producción general y la verdad es que es la búsqueda. La búsqueda es la política internacional no tiene que ser un tema aburrido, no tiene que ser un tema difícil, o sea, la verdad es que las cosas se pueden explicar de una manera que resulte asimilable para la persona que está mirando la tele, porque si no también, viste, siempre hablamos, o sea, de hecho, acá en la política nacional se usa mucho esta idea de la Argentina aislada del mundo, ¿no? Se utiliza mucho mirar hacia afuera, mirá cómo están en los otros países. Ayer mismo circulaban videos, no sé si lo habrán visto, también se viralizaron, de una persona la verdad incalificable pegándole a una abuelita en la entrada de su casa una trompada para robarle, y decían esto es lo que permiten liberando a los presos, bueno, ese video era de España, ¿sí? Por ejemplo, entonces, ¿y qué pasa con todo esto? Ahí hay una mezcla de cuestiones, hay primero la utilización política de una imagen y a la vez entender que la Argentina está insertada en un mundo donde pasan estas cosas también, no es que nosotros somos bárbaros y afuera está todo maravilloso, no es que acá hay crisis de representatividad y en otros lados no, no es que la pandemia le pasa a la Argentina y no pasa en otros lados, y haciendo esas cuestiones es que uno empieza a adelantarse a las cuestiones nacionales, el ejemplo que poníamos es, nosotros en uno de nuestros primeros programas hablamos sobre las vacunas que estaban avanzando, sobre un rumor de que Rusia iba a venir una vacuna, de la vacuna de Oxford y tal y tal, y bueno, en el otro programa tuvimos que decir que Argentina iba a fabricar la de Oxford, que Rusia también tenía la suya y que había hecho una relación con Argentina, ya habíamos hablado de Putin, entonces la gente entiende cuáles son las relaciones, creo que el tema es simplemente encontrar la clave para poder contar lo que pasa afuera de una manera asimilable para nosotros, y eso, no tenemos ese latiguillo de decir, no te la vamos a explicar, o sea, no te podemos resolver las cosas, pero sí te vamos a ayudar a entender un poco más. Bueno, es central este análisis, porque, por ejemplo, hablando de coronavirus, ¿no? para traer un tema, yo veo la idea de que, bueno, en Europa ya pasó, en Europa ya pasó el coronavirus, ya está, sí ya está, están todos en la playa, como están en nuestro ex presidente Mauricio Macri en la Costa Azul. Bueno, es muy importante esa mirada exterior, porque si no, nadie se entera de lo que está pasando. Digo, además, hay una mirada muy cortada en términos de lo que pasa a nivel exterior, donde uno, los medios te corren el eje y bueno, y pareciera que el mundo se acabó, pero veo que mi compañera quiere hacer una pregunta. No, no, porque hay algo que surge en una de las primeras conversaciones que tenemos con Javier, que me parece que es muy ejemplificador, y es que Javi me decía que, bueno, pensemos esto, ¿cómo hacemos para explicarle a una vecina o a un vecino por ahí del primero al segundo cordón del conurbano, cómo el aleteo de la mariposa en China afecta su vida cotidiana? Y ese ejemplo que se usa bastante, a mí me pareció absolutamente representativo de lo que nosotros queríamos hacer y queremos hacer con el desorden mundial, que es el poder, primero, bajar la información, digamos, la política internacional está al alcance de todos y de todas, no es que tienen que ser egresados de la Universidad de Buenos Aires con tres posgrados para entender que, no, muy por el contrario, es como un poco lo que dice Quisidloff de la economía, ¿no? Si te lo hacen tan difícil es porque no quieren que la entiendas. ¿Qué tenemos para este domingo? Dale, véndanme un poco, quiero saber qué voy a ver este domingo en una primicia. Bueno, a ver, un repasito rápido. Siempre, por supuesto, hay que ver si de acá al domingo no está lleno, ¿no? Mientras no está llenada, los planes son hablar un poco de la campaña presidencial en Estados Unidos, hubo convención demócrata esta semana, a Trump se le está poniendo difícil y aparece en la figura de Kamala Harris que es una mujer primera candidata negra a la vicepresidencia, este, que mueve un poco la viperio, invita a jugar a los Simpsons que se meten en la campaña política, ¿viste? Hay esas cuestiones perlitas para encontrar. Este, vamos a hablar de... Bueno, y Trump, Trump hablando que habló con Dios, ¿no? Digo, tratará tan mal que... También, también. Y advirtiendo que si pierde las elecciones hay fraude. Ya lo hizo, sí, 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 ya avisó que si pierde hay fraude. Eso les debe sonar, ¿no? Eso se ha escuchado bastante. No hagas Estados Unidos en ese sentido. El primero. Te decía, bueno, vamos a hablar de Chile también, de aquella revolución que se inició en octubre y que pasó, ¿no? Había una reforma constitucional en marcha. Bueno, ¿se hará? ¿No se hará? ¿En qué está? Vamos a retomar un poco eso. Hay una línea que hay una sección especial que abrimos que justamente tiene que ver con esto, encontrar el dato color perdido y tratar de expandir un poco más. Y, bueno, resulta que tenemos al Paris Saint-Germain en la final de la Champions y el dueño es un jeque árabe. Así que vamos a hablar un poco de cómo las familias árabes todopoderosas se meten en el mundo del fútbol y, bueno, no sé, cambian el juego o apuntalan el negocio. No sé, esperemos. Es un poco esa la línea a discutir y, bueno, otras cositas de estas vueltas al mundo que se podrán comentar. Eso, no, es que es literal lo de la vuelta al mundo porque hay un mundo que gira en serio y que ustedes nos llevan a recorrer. Los invitamos a todos a participar de este desorden mundial que yo les aseguro no es que van a ordenar al mundo sino que hay que verlo desordenado para que cada uno arme su propio mapa. Javier, muchas gracias y mucha suerte no solo con esto sino con todos los emprendimientos en los que llevas adelante como tiempo, como siempre la bandera del periodismo por delante. Un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias chicos. Déjame simplemente saludar también al resto de los compañeros. No somos solo Jiménez y yo. Ahí tenemos al Tony Marioni, tenemos a María Costanza Costa, a Sonia, a Facu, un montón de personas que hacen posible esto, a Fede, a José María. Bueno, somos un grupo enorme y las cosas si salen bien como en tiempo y como en otros lados son construcciones colectivas como es también el programa de ustedes, a Marti, a Radio Rebelde. Así que les mando un abrazo y seguimos en contacto.